La secretaria de Gobernación ha dicho que están muy preocupados conforme a lo que va a decidir la Corte porque podrían quedar en libertad 68 mil reos y eso sería peligrosísimo para el país. Ojo con esto que están diciendo y por qué lo están diciendo. Se espera que a mediados de mayo la Suprema Corte de Justicia discuta el asunto de la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que este gobierno hizo una modificación a las leyes para agregar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si te acusan de alguno de estos delitos sí o sí te vas al bote en lo que averiguan si eres o no culpable. Lo que está diciendo la secretaria de Gobernación no es preciso. Si la Corte dice que la prisión preventiva oficiosa es anticonstitucional no quiere decir que automáticamente todas esas personas quedarían en libertad. Tampoco quiere decir que si una persona es acusada de secuestro no tenga que ir a prisión. Todo depende de que se pruebe que esa persona podría darse a la fuga o de que haya elementos suficientes para que pueda estar en prisión. Pero no que automáticamente vaya a prisión como está ahora. Y esto llama mucho la atención porque para ser un gobierno que se considera de izquierda está apoyando una medida que afecta principalmente a las personas con menos recursos y ojo esto a las mujeres. De las personas en prisión se estima que el promedio el 39%, el 39% de las personas que hoy están en prisión no tienen una sentencia. Pero si nos vamos a las mujeres alcanza casi al 50%. Afecta a los más jóvenes, a los que menos tienen y principalmente a las mujeres. ¿Y esa es la medida que están defendiendo? Veremos qué dice la Corte.